Dígale que me lo necesito Señor, dígale Tu presencia en vida Levanta sus manos así Tu espíritu Para mí Es suficiente Señor que sé que contigo No me dejes Aléctrico La fuerza es tuve Señor Y seré Más te vencedor Porque lo regalemos de nuevo Con los manos al cielo Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en vida La fuerza es tuve La fuerza es tuve Que lo amas Señor Y seré Más te vencedor Y seré Yo necesito de ti Yo necesito de ti Tu presencia en vida Tu presencia en vida Yo necesito de ti Yo necesito de ti Yo necesito sentir Yo necesito de ti 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 para poder garantir en tu corazón en tus ojos en tus ojos en tus ojos corazón para pedir oh amén vamos a la mano a la mano en tus ojos